Buenas tardes una vez más aquí en Café con Quijote y hoy tenemos un invitado muy especial, compañero de profesión y seguramente con una vida muy interesante que nos va a contar esta tarde, Damián Santiago. Buenas tardes Damián, ¿qué tal? Hola, buenas tardes Rodri, súper bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien, aquí estábamos hablando antes en el antes de la entrevista, pero yo creo que me vas a contar cosas muy interesantes, yo como todas mis entrevistados la primera gran pregunta que les hago es ¿quién es Damián? ¿vale? pero antes de donde ha llegado ahora, antes de dónde viene y quién era. A mí me resulta muy difícil responder quién es Damián, tengo una frase que la escribí hace como 20 años atrás que dice, siempre estoy más cerca de ser otra cosa que de ser yo mismo, entonces es muy difícil definirme, he sido de todo, y además desde pequeño he querido hacer de todo, porque ya con 14 años quería ser papa ¿Papá o papá? Papá, 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 quería ser papa, tenía una religión, un fervor religioso increíble, pero me enamoré de Andrea que tenía unos pechos preciosos y se me fue la santidad al cielo, así que al año siguiente cambié por ser presidente de Argentina y lo mismo, conocí a Roxana y esos ojos negros eran mi única patria y luego por último quise ser poeta, con eso estuve durante un gran tiempo, aún no incluso, pero estoy convencido que lo único que quiero ser es mágico, nada más entonces ahí voy, luchando en la vida, escribiendo, emprendiendo muchísimo a lo largo de mi vida y ya hablar con varios propósitos, un par de ellos que creo que de ellos vamos a hablar un poquito Sí, 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 de eso hablaremos ya, pero cuéntame tus grandes emprendimientos de antes, porque evidentemente, como saben a veces en entrevistas, muchas veces influye el por qué, ¿no? de esa persona antes, a cómo llega ahora, entonces, como todo son experiencias, a mí sí que me interesa que nos hables de tus antes emprendimientos porque si ya empezaste queriendo ser papa, luego presidente y luego poeta, de todo ahí ya se va aprendiendo, con lo cual, cuéntanos, cuéntanos, porque yo creo que has hecho cosas interesantes algunas han funcionado y otras no, pero de todo se aprende Claro, tal cual, pues yo creo que todo se debe a cómo alimentas tu cerebro entonces yo, hubo una época en mi vida que me leía unos 6, 8 libros a la semana yo estaba convencido de que mi destino era la literatura y entonces me apunté a las dos únicas bibliotecas que tenía en mi ciudad entonces y cada semana me iba a una y luego a la otra a recoger tres libros y entonces a llenarme de experiencias, de historias, ¿no? de la gente que, bueno, que ya sabes que escribe en plan bestia todo esto es grande, ¿no? estoy hablando de García Márquez, Borges, Cortázar, todos esos que... Madre mía, 6 libros a la semana o sea, todo el día leyendo pero bestial, ¿eh? en plan bestia, de verdad, o sea, bruto, bruto o sea, era muy cierto que había siempre la mitad de poesía con lo cual se leen más fácil, ¿no? y yo estaba ávido por saber, por conocer, por aprender por tener esa magia dentro, en la cabeza, de palabras, de unir que se produjera de pronto la explosión divina y creo que eso también hizo que fabricara, no sé, una cabeza como le digo siempre, una cabeza de ser pájaro, ¿no? entonces a partir de ahí la imaginación se disparó y naturalmente, pues las personas que somos por ahí un poco inquietas y demás, tenemos siempre ganas de hacer cosas de organizar cosas, de preparar cosas de crear cosas, para uno y para los demás, ¿no? entonces, por ejemplo, yo que sé, con 17 años creé el Consejo de la Juventud en mi ciudad y así reuní a todas las agrupaciones estudiantiles juveniles de la ciudad y lo creamos y todo con un propósito, ¿sabes? o sea, conseguir, por ejemplo, que el pasaje de los autobuses fuera más económico conseguir que hubiera comedor en los colegios y demás pero cuando ya estaba armado yo me fui de mochilero a recorrer mi país tres años, y estoy hablando con 17 años con un libro patético que hice de mi, pues más patético aún que por entonces sí lo era y así constantemente ya a partir de ahí no paré nunca o sea, terminé de estudiar, me fui a Buenos Aires estudié letras no acabé la carrera y cuando me volví a mi país perdón, a mi ciudad que, bueno, habían pasado ya un poco más de tres años tres años y medio pues ahí fue mi primer proyecto así tal que fue un centro cultural un pequeño centro cultural tenía la suerte de tener un primo que es uno de los directores de teatro más prestigioso de Argentina y con él y gracias a él traje obras de teatro escritores y demás a mi ciudad también tenía primos aquí en esta ciudad que eran artistas entre comillas uno enseñaba tango la otra enseñaba teatro y mimo y así reunía gente y dábamos clases de todo tipo lo que pasa que en ese entonces pues creo que ni aún hoy la cultura da dinero era muy difícil ganar pasta con eso creé un periódico un periódico de anuncios clasificados salí a la calle y en menos de 15 días había vendido 42 publicidades y a partir de ahí el que me lo imprimía a esa revista que era tan patética como aquella que hice con mis poemas pues me dijo tío tú tienes un don para vender no sé cómo lo haces pero es muy difícil vender publicidad y tú has salido y has conseguido 42 publicidades y yo leí tus cojones y demás y así fue y la verdad es que conseguí que en cuatro años ese periódico de anuncio clasificado que era una revista cuadradita pequeñita hecha de verdad de forma muy espantosa pues se convirtió en un señor periódico de 48 páginas con 20.000 ejemplares de edición todos los viernes distribuido en 12 ciudades de la provincia de Buenos Aires así que todo un logro pero a mí ya después me tocó además de estar casado con hijos y demás me tocó estoy hablando del año 2000 un periodo muy difícil muy difícil de Argentina en el que podía seguir vendiendo pero era imposible cobrar ahí yo no sé si hay un nombre para eso el cobrador del FRAC imagino pero los trabajos o sea uno dedicarte a vender y otro dedicarte a cobrar no había dinero en la calle y bueno se te viene el mundo abajo o sea todo lo que has luchado y tal pues se desaparece de pronto salí el periódico y me vine a España y en España naturalmente he hecho de todo en el 2000 te viniste a España en el año 2000 me vine a España llevo 23 añitos aquí y al principio naturalmente como cualquier inmigrante sin prácticamente dinero pues empezar a trabajar de lo que fuera yo ya era papá de tres niñas entonces había que echar el hombro y tal naturalmente que al principio como camarero además sin papeles al poco tiempo a los 6-7 meses conseguí los papeles conseguí me refiero a los papeles porque mi abuelo era español y entonces conseguí la nacionalidad española enseguida pero al principio trabajando lo que sea hasta que empecé a crear también pequeños negocios aquí uno de telecomunicaciones a causa de unas casualidades conseguí tener un equipo de 14 personas o sea jefe de 14 empleados tal cual facturación teníamos equipos de trabajo en Logroño en Pamplona en la Rivera tal en ese momento también convenzo al asuntamiento de Logroño y a Autobuses Jiménez para crear lo que se llamaba se llamaría Canal D que eran las pantallas no sé si lo recuerdas o lo has visto las pantallas adentro los autobuses urbanos creábamos un canal ahí de entretenimiento y publicitario cojonudo y nada ese fue otro de los proyectos que no te quiero contar porque fracasó porque me da vergüenza bueno oye no te da vergüenza de los proyectos que fracasan porque está claro que de todo se aprende no no he aprendido menuda lección es cierto que gracias a esa lección hoy tengo a Jiménez entonces vale bueno creo que es decir en fin y nada y a partir de ahí seguir trabajando he hecho de todo en mi vida de todo he trabajado como comercial vendiendo lo que fuese desde yo que sé casas de madera al final monté una granja de producción de huevos ecológicos eso eso sabía yo que tiene una granja de producción de huevos ecológicos no me pregunten ni por qué bueno viste ahí la gallina de los huevos dijiste mira aquí hay gallina aquí hay huevos venga ala la verdad es que hay momentos en tu vida que no te los explicas o sea que es muy raro todo las cosas que hace las decisiones que toma es verdad que justo estaba pasando un momento muy delicado tanto en lo personal como en lo profesional y bueno mi sogra se había comprado un pequeño terreno y estaba haciendo un curso de horticultura ecológica porque soy así de simpático tenía el sueño de sembrar tomates ecológicos y esas cosas y justo me quedo sin trabajo y es cuando me ofrecen pues la posibilidad de crear una granja porque unas mujeres tenían un club de consumo amplio respetado y tal y entonces te compramos nosotros los huevos no hay una granja de huevos ecológicos en La Rioja que te parece y averigué un poquito me visité tres granjas me pareció súper romántico y a tomar por culo o sea de verdad que a poco tiempo me dije esto de romántico estar repartiendo nueve horas dentro de una furgoneta huevos no me parece para nada gracioso estuve ocho años luchando con eso ahí empezó incluso también mi historia del copio un poquito antes la verdad que un poquito antes ya en el 2006 gracias al tema de las pantallas dentro de los autobuses había conocido a Santiago Rodríguez ¿sí? sí a esto de los maestros y entonces pues a partir de ahí también empecé a investigar y a averiguar cositas acerca del cabeza y la primer carta real 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 efectiva en ese sentido de escribir para vender fue justamente con La Granja puse un título muy bonito que decía tengo un proyecto que manda huevos ¿no? y necesitaba dinero por adelantado yo tenía un pequeño dinero pero necesitaba más dinero entonces hice un sistema de crowdfunding pero totalmente personal o sea sin ninguna plataforma de promedio ni nada por el estilo mandé esa carta me ayudaron estas mujeres a enviarla y casi 200 personas me adelantaron dinero para una futura producción de huevos ecológicos entonces impresionante súper contento orgulloso de hecho seguí con ese rollo porque claro seguí a tener 300 personas en mi propio club de consumo y yo estaba encantado de enviarles cartas que eran totalmente absurdas hay algo tuyo en mi huevo o sea cosas rompete un huevo por esta causa o sea cosas por el estilo los huevos daban mucha daban mucho juego los huevos era muy divertido la gente de verdad que se la pasaba súper bien con mis correos y naturalmente que provocaba cositas provocaba que hubiera interacción y respuestas y demás y no mucho más es cierto que a partir de ahí pues luchar 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 hasta que en el 2020 me pasa algo similar gracias a la pandemia o sea plantearme de que esa no es la vida que quiero no estoy contento no estoy feliz trabajo mucho de lunes a lunes hay que cuidar animales hay que repartir huevos este incluso problemas económicos también en el sentido de que yo tuve que ir creciendo empecé con 400 gallinas después 700 después 1.100 después 2.000 y entonces todo eso era inversión en base a deudas inversión en base a deudas me di cuenta en un momento porque al principio no tenía ni siquiera los permisos para vender a restaurantes a bares a comercios tienes que tener una sala de clasificación aprobada por sanidad y entonces a partir de ahí sí te dan ese permiso solamente al principio vendía huevos a consumidor final entonces una vez que conseguí esos permisos que conseguí el dinero que tuve el dinero y pude hacer la sala de clasificación que me costó unos 10.000 euros pues me dirigí digamos a a nivel comerciar no quiero decir a restaurantes y tiendas a bar y tal conseguí en todos mis huevos en Carrefour en los supermercados de OPM se ha distribuido en Madrid en el País Vasco y demás pero claro yo ya me había endeudado más de lo que era capaz entonces tenía que seguir creciendo era como una rueda gigante que había creado de pronto muy hasta perversa porque sí y me di cuenta en un momento que yo tenía 2.200 gallinas y tenía que tener 3.000 mínimos para que eso funcionara y lo peor es que para tener 3.000 claro tenías que gastar o sea era una pescaría que se muere de la cola pero a lo bruto porque tenía que tener un terreno aparte acá son 4 metros cuadrados por gallina entonces el terreno que yo tenía con la nave no cumplía ese requisito solamente hasta 2.200 bueno entonces otra vez conseguir dinero para comprar terreno tal un exabrupto bestial a causa de un error también tuve que devolver una subvención un error no mío totalmente ajeno a mis circunstancias y posibilidades y ya eso me dio por completo por completo y decidí parar todo eso estaba trabajando mi hermano conmigo le planteo la situación le digo la vendo te la quedas tú llegamos a un acuerdo con él él estuvo pasándome un tiempo yo entré en una depresión estuve 3 o 4 meses realmente hundido este 48 años no saber qué hacer pensar bueno este he sido un idiota toda mi vida he vivido con intensidad he amado a muchas mujeres he viajado he pasado por todos los por todas las fases a vida y por haber pero llegaba un momento en que al final miraba para atrás y no me sentí orgulloso de nada concreto o sea nada nada poderoso siempre dije que mi riqueza no sirve para un banco sabes que tenía toda una cosa así muy difusa tengo muchas cosas dentro de mí pero no sé cómo cedérsela a la gente cómo darla que es una frase también que me ha encantado escribir dar es la publicidad más convincente que puedes hacer de ti mismo y yo sentía que tenía mucho que dar y sin embargo no estaba dando nada se lo estaba dando la granja la gallina fíjate que ni siquiera a mi propia hija que ha nacido con una discapacidad importante podía dedicarle tiempo porque de verdad a 12 horas diarias prácticamente yo me iba a las 8 de la mañana de casa la granja la tengo la tenía a 17 kilómetros la granja la tiene aún mi hermano y yo volvía después a las 8 de la noche a las 9 todos los días todos los días todos los días era una locura más de una pelea con la mujer y con con tal cual y además porque claro ahí llegabas y tú veías que habías ganado 800 euros 700 euros 1000 euros 1100 euros no tiene ningún sentido ese esfuerzo ese desgaste vale si estás construyendo algo tal pero yo ya no podía más de verdad que no podía más además porque no estaba contento así que en el 2020 de pronto empiezo a descubrir más profundamente el tema del copy el tema del marketing digital y estas cosas me empiezo a poco a poco a entapar a seguir gente me entusiasmo con la idea digo bueno yo creo que aquí puedo hacerlo la granja me había hecho también tener algunos problemas de salud entonces imagínate cargando bolsas de 25 kilos para comer 2000 gallinas o sea de verdad el estrés de muchas cosas y esto bueno en fin problemas de salud que fueron serios o sea un día hasta me desmaché en la granja y hay que ver entonces pues claro ya te das cuenta cuando hay un momento de que tu cuerpo ha dicho basta tu cuerpo explota tu mente explota tu corazón explota dicen no quiero más no puedo más no aguanto más no quiero más y tal y bueno nada es cierto que soy una persona muy positiva y que creo que bueno tal pero me sentía muy hundido porque tenés 48 años y dices otra vez pasar por este proceso cuántos proyectos hay cuántas historias no termina siendo agotador esto me parecía de pronto más fácil porque digo bueno soy yo conmigo mismo frente a un ordenador frente a un papel en blanco frente a unos libros al final volver otra vez a la esencia y así fue bueno sabes que no paro de hablar no 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 hombre es que es súper interesante pero entonces ¿con quién descubres el copywriting? o sea para empezar a formarte ¿con hay pastor? ¿o con quién? no 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 a ver yo empiezo haciendo un curso con Ana Ivers ¿sí? a ver en el curso de Ana Ivers hay un un curso aparte pura y expresión antes del copy yo ya lo tenía lo tenía un poco visto de hecho y hago un curso además que me cuesta 250 euros de Maider Tomasena eso fue todo en el 2020 y en enero del 2021 descubro Aisra y ya me explota la cabeza y digo esto sí que sirve o sea yo tengo la habilidad para vender nunca me he cortado he convencido a gente muy poderosa y a gente que no lo era todo lo contrario tenía este nóminas de 4 o 5 mil euros en un momento vendiendo enciclopedias o sea que imagínate y sin embargo claro a la parte de trasladarlo a lo escrito no lo había probado hasta el momento tanto no al nivel de trabajo y de ganarte la vida con esto y no sé yo no me sentía a gusto con lo que había visto con estas dos personas y siempre empecé a sentirme muy 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 a gusto con el ángulo que ofrecía Aisra Bravo y a partir de ahí todo porque claro empecé a manejar también bueno a manejar que decir a conocer en profundidad a Luis Mongemalo a Arturo García no a todo como una línea ¿no? o sea como como se dice una vertical de gente que más o menos tiene un lenguaje una forma de expresarse de otra manera distinta a la que había visto en el entonces a mí me pasó igual claro porque yo me formé descubrí todo esto con Jai Pastor y cuando acabé dije madre mía yo no quiero ser así y fue cuando también descubrí a Aisra Bravo y dije ostras hay una manera diferente de escribir se puede ser macarra o decir barbaridades o lo que sea y también fue como ahí otro descubrimiento y lo que dices tú luego Luis Monge Arturo efectivamente otra línea totalmente distinta que que seguramente funciona bastante bien porque a la vista está donde están ellos bueno seguro claro además efectivamente pero no no y creo que los anteriores también y creo que han hecho un trabajo muy bueno yo no soy de reprochar en ese sentido porque veo que este bueno por ahí se quedaron más en otro en otro en otro estadio no ya fíjate ya no es tampoco criticar sino ellos vendían un estilo que yo era el único que conocía y al igual que tú lo hicimos y dije no es lo que dices tú no no me sentía cómodo escribir así decir esto no me gusta y luego de repente ves ahí con lo que dices tú es otra es otra rama y te dices ostras de esto claro igual te paso como a mí empiezas a aprender un poco del marketing digital que yo no vengo de ese mundo tú a lo mejor tampoco que habíamos leído de toda la vida pero empiezas a ver que es tan amplio todo y hay tanto que leer tanto que estudiar tanto que aprender que por lo menos dices mira esto me gusta porque es de aprender de innovar de evolucionar de ahora no funciona esto ahora lo otro ahora tal entonces es como te engancha ¿no? Sí tal cual lo que sí estoy de acuerdo con lo dice mucho mucho Luis Mongemalo es el hecho de tener muy avanzado este proceso si realmente fuiste un vendedor si realmente tuviste objetivos en la calle ¿no? si tú agarraste el teléfono para llamar a gente y ¿no? llevártelo a tu terreno convencerles persuadirles como quieras decirles para al final terminar cerrando una venta ¿no? eso sí te da digamos una ventaja competitiva una ventaja distinta ¿no? porque ya conoces a la gente ya sabes ya te has enfrentado a las objeciones ya te has hecho experto en el no entonces ahora tienes que buscarlo o adaptarlo ¿no? al lenguaje escrito ¿no? claro está clarísimo entonces que descubres ahí Ra Bravo Luis Monge y te empiezas a formar más ¿no? sí todo el 2021 prácticamente fue una meseta porque fue bueno a estudiar claro empiezo en enero en enero recuerdo perfectamente enero del 21 cuando yo descubro a Isra empiezo a comprarle sus cosas otras me las me las regalé tenía la suerte de tener gente cercana que ya tenía cosas de Isra y me las pasaban otras las he comprado y pues fue estudiar a saco todo eso y nada o sea todo el año 2021 fue una cosa así de lucha ¿no? de pasar por el desierto la meseta no saber cómo encarar no saber cómo ofrecer este el síndrome del impostor te pega igual tú puedes ser el tío más espabilado del mundo más tal pero cuando empiezas algo nuevo si vas a coger la bicicleta sabes que te puedes golpear te puedes tal porque no lo has hecho nunca o sea hasta que ese momento sabes no lo superas me he caído me he vuelto a subir en la bicicleta y sigo andando y me he vuelto a caer pero otra vez pues ese entonces en el 2021 pues yo lo viví así con entre una intensa alegría y una frustración de ¿podré o no podré? o sea sabes o sea así tal cual hasta que escribo mi famoso creo que fuiste además uno de los primeros el primero en saber mi famoso anticurrículum sí y entonces eso eso ya empezó a cambiar todo en mí o sea no solamente en mí como mi reflejo frente al espejo sino también de cara a la gente yo escribí el anticurrículum hice 30 copias las repartí en mi ciudad este y ya 11 respondieron cuatro para tenerme en su recámara dos para darme trabajo de forma concreta ya en el 2022 empecé a trabajar a saco en el 2022 al final decido ya darme de alta en autónomos y a partir de ahí yo no he parado otra de las alegrías fue empezar a trabajar Linkedin porque estabas haciendo tonterías en en Facebook y también como tal no me sentía cómodo no me sentía a gusto con esa red y cuando empecé a ser persistente con Linkedin volvieron a pasar pequeñas cosas que eso me dio a mí la posibilidad de empezar a crear una marca una pequeña marca y así llegamos al final del 2022 ¿y por qué empezaste ¿por qué empezaste en Facebook? es curioso porque fíjate yo no porque te he dicho que hice un curso con Ana Ibar entonces yo entonces claro básicamente eso tráfico entonces yo tenía ya cierto dominio pero es que no me gustaba la forma de hacerlo de hecho fíjate que tuve un cliente en el 21 una carnicería de barrio que me dice venga te contrato por tres meses tanto dinero esto para que tú me lleves la red él estaba haciendo post y demás para hacer post en Facebook vale genial super bien y y aún cuando le destrocé para bien la red porque sus posts eran de 200 300 400 personas y las mías 2000 3000 5000 una llegó a 20.000 o sea fue una cosa del loco le llamaban de todo el lado al tío y todo por contar historias de verdad por contar historias este por eso fue por eso fue lo de Facebook pero yo no me sentía no me sentía a gusto con ello o sea cuando vi realmente cómo funcionaba LinkedIn qué clase de contenido se subía este pues me sentí muchísimo más cómodo mejor mejor con con esa red y además creo que he acertado porque sí efectivamente yo fíjate que no soy una de esas personas que hemos estado hablando antes que tienen 70 80 90 200.000 personas detrás soy una persona que recién ayer llegó a los 3.000 seguidores y llevo un año posteando empecé con 500 este pero las ofertas las oportunidades han sido constantes y además mi engagement ha sido muy alto o sea yo tengo prácticamente muchos post que no bajan de los 50 60 80 me gusta o sea sabes muchos de ellos y claro si tienes 3.000 seguidores pues saca el porcentaje que es y es como una pequeña comunidad y muy fiel así que también es cierto que he unido mi marca a otro proyecto que es por ahí el que vamos a comentar y eso también ha dado cierta no sé cierta cosa amorosa hombre yo creo que a partir de ahí cuando ahora hablas del proyecto que tienes entre manos y demás yo creo que a partir de ahí sí que has empezado a tener más repercusiones ya tenías pero yo creo que esto lo ha potenciado más yo no sé si lo ha potenciado la verdad que sí creo que lo ha fortalecido o sea potenciado no sé porque por ejemplo yo ya empezaba a tener trabajos lo de Jimena que es lo que vamos a hablar yo lo publico por primera vez el 21 de noviembre tú bien sabes que yo estuve trabajando con Daniela Luque y yo empecé en octubre o sea que fue antes estuve trabajando con una agencia de publicidad de Madrid muy potente con marcas muy fuertes Ford la Fundación Madrid y tal yo empecé antes con ellos o sea antes de esta marca de este proyecto de mi hija y naturalmente no quiero decir que la evolución ha seguido siendo natural o sea yo lo he sumado es cierto yo creo que he redondeado por ahí quizás no sé un poco la marca en el sentido de ser más dulce más generosa más ¿no? pero digamos que la progresión siempre ha sido así o sea siempre ha sido así yo no si tú me dijeras Damián pasaste de no sé tenías en ese momento 1.500 a 10.000 en dos meses gracias a Jimena pues es más entendible pero yo fíjate no, no, no que es igual potencial me refería a eso afianzar que mucho más sólido o sea no me refería a que gracias a Jimena ahora tienen más no, ya tenías entonces venga hablemos de cómo se te ocurre hacer todo el proyecto de tu hija de repente cómo dices voy a hacer esto pues mi hija pues para la gente que no sepa mi hija que se llama Jimena tiene un problema de salud microcefalia le ha afectado a toda la parte motriz y además al desarrollo del crecimiento está en este mundo pero también hay otro mundo que solo está ella entonces hace un ¿no? voy y vengo voy y vengo hay cosas que te entiende muy bien hay otras cosas que no entiende ella vive en base a la repetición está todo el tiempo Rodri cuando este te puedo tocar el pito o sea todo el rato preguntando cosas por el estilo ¿sabes? es muy difícil ser padre de ella pues es constante constante ¿no? ha sufrido operaciones y demás la cuestión es que este es el último año ya está yendo a un colegio este vamos a decirlo normal o sea pero a partir de este próximo curso ya no va a un colegio especial ¿no? pero en su colegio normal pues ahora tendría que irse de viaje de estudio y tal ¿no? entonces todos lo sabemos desde septiembre y en septiembre pues bueno los padres ¿no? vamos a juntar dinero para el viaje de estudio de los niños tal y cual y claro Jimena es tan única que lleva dos años casándose con una profesora dos años en la amistad se casan en la amistad ¿no? y le ponen un cartel en la espalda y ese cartel se lo ponen porque ella nunca jamás ha visto una película no es capaz de concentrarse a ese nivel pero sin embargo coge TikTok y vamos va tiene ahí unos vídeos de dos o tres minutos se parte el culo de risa le parece fenomenal te pregunta ¿eh? otra de las cosas que te pregunta ¿haces TikTok? o sea ella te pregunta ahí tal y cual es una maestra y claro y tenía un vídeo de una actriz andaluza que dice yo lo llevo bien es el vídeo que lo puede buscar cualquiera yo lo llevo bien y entonces empezaron ella lo mira doscientas veces al día doscientas es poco ¿vale? por ser suave y nosotros estamos agotados mentalmente con escucharle y claro y como en el colegio o sea lo llevo bien lo llevo bien lo llevo bien tal y cual le comento a mi mujer ¿qué te parece crear unas calcos unas pegatinas para que la gente ahí en el colegio o sea que todos conocen la historia esta de Jimena vendan esta calco es muy poderoso decía yo le decía a Pili ¿no? le digo o sea fíjate ¿no? yo lo llevo bien lo llevo bien lo llevo bien o sea mi hija tiene dificultades de todo estilo o sea y ella lo lleva bien ella lo lleva bien yo lo llevo bien punto o sea se cae a por rasos tiene las piernas una cena de moratones este sale con cualquier verdura todo el tiempo no sabe leer aún está a punto a punto está ahí que lleva dos años que sí que no que sí tal y cual dificultades va a ser dependiente toda la vida va a vivir con nosotros hasta que día que nos moramos tal y cual y pues nada sugerir eso mi mujer dice no sé puede ser tal y cual al final mi hija no va a ir al viaje de estudio porque no es capaz de quedarse con nadie por la evolución hace 20 días Rodrigo hace 20 días que es la primera vez que se queda a dormir en la casa de una amiga o sea no se queda en la casa de los abuelos de los tíos de los primos de nadie es la primera vez hace 20 días que lo hemos celebrado como un gran hito en su vida que se ha ido a dormir a la casa de una amiga y se ha comportado como Dios manda entonces en septiembre del año pasado nosotros no preveíamos nada por el estilo ¿sabes? entonces ella me quedé con eso en la cabeza y digo esto es muy poderoso para transmitirse a la gente que está todo el tiempo muchas veces agobiándose por problemas que tienen solución por problemas que son mucho menos importantes de lo que ellos piensan que realmente es siempre que tienes un corazón dos piernas doblas una mente una forma de ser pues tienes la posibilidad de seguir luchando pero mi hija no mi hija va a depender siempre de otra persona su vida no depende de sí misma no es posible que dependa de sí misma ¿sabes? pero ella lo lleva bien ya está entonces dije esto a mí me gusta esto me gusta y pues nada y ahí dije voy a crear una página web y claro estaba también el rum rum o sea hay una cosa muy poderosa en los padres que tenemos hijos con estos problemas que tú no ves esa realidad hasta que te pasa ¿no? y esa realidad es que muchos padres deciden quitarse la vida junto con su hijo antes de morir porque dicen ¿quién va a cuidar a mi hijo? ¿quién va a cuidar a mi hijo? ¿no? ¿quién lo va a cuidar? como yo si mi hijo tiene una necesidad de cuidado intensa profunda o sea solamente el amor de un papá de una mamá puede con eso ¿no? esa era un poco la historia y claro hay una subvención de 400 euros de por vida de mi hija no sé si tú podrías vivir con 400 euros rodrigo toda la vida y me pareció que bueno bien bienvenido sea por supuesto pero que no es no es lo que lo que tiene que ser y entonces uní todos esos cables y dije voy a crear un pequeño negocio para mi hija que me sobreviva que le dé una calidad de vida siempre que cuando papá y mamá ya no estén con ella al menos tenga la posibilidad ¿sabes? de tener un capital un dinero algo que la defienda mucho mejor ¿sí? frente a las dificultades que va a padecer hasta el día que muera así pues sin más no hay ninguna cosa historia detrás más nada que eso lo digo y lo repito porque yo siempre cuando lo presento el proyecto no es para hablar de solidaridad de compasión malentendida vamos a ser buenos con Jimena no vamos a crear productos que gusten algunos serán mejor otros serán peor algunos los vamos a poner en el catálogo y después el resto lo vamos a quitar porque seguramente no tal pero vamos a crear cosas tanto productos como experiencias que es lo que pensaba yo para la gente y que la gente lo aproveche como si fuera un negocio más pero bueno que lo sepas que ese dinero va a ir a este a este a este a este claro sacaste las agendas ¿no? primero las agendas en diciembre el 28 de diciembre junto con la web porque al principio hubo que hacer las dos cosas al mismo tiempo lo llevo a bien.com y luego junto con el lanzamiento de la web que ya hubiera un producto que era el tema de las agendas y que también es un producto maravilloso para mí el tema de los calcetines me queda un poco más en duda pero el tema de las agendas me parece un producto súper chulo para regalar es emocionante además porque ya lo hice a mi hija o sea el producto nace porque ya lo había hecho antes con mi hija entonces la hija mayor la hermana de Jimena este de parte de madre entonces la historia era que voy a no sé si la conoces o no porque creo que ya lo comenté en alguna entrevista pero voy a cumpleaños Lucía que ahora se hace llamar Luna en esta casa nadie normal pues la cuestión es voy a voy a al chino y encuentro bueno en los chinos se te ocurren cosas maravillosas de verdad si sabes mirar encuentras cosas asombrosas y encuentro un cuaderno rojo así muy rojo muy rojo muy rojo súper bonito y entonces ahí también con un boli rojo bueno un boli en fibra como le dicen aquí un rotulador le escribo que has hecho hoy para ser especial entonces esa era la primera la primera en la primera página nomás tú abres y entonces yo le contaba a mi hija después a continuación de eso que si ella hacía una cosa especial todos los días al cabo de 350 días se convertía en una persona mágica tenía que hacer dos cosas una cosa especial por día y escribirla vale 150 días era mágica eso es lo que es la agenda amarilla de Jimena o sea eso es nada más entonces viene con un montón de frases con fotografías esa temporal tú la puedes empezar hoy como es 9 de mayo o puedes empezar la 1 de enero o puedes empezar el 30 de diciembre da igual o sea que no hay tiempo porque aquí la aventura es precisamente a ver si eres capaz de hacer todos los días una cosa especial ¿qué es ser especial? pues tío hacer cosas que no haces en la vida cotidiana ¿no? o sea bueno hoy me voy a leer un libro de verdad y en profundidad hoy voy a crear algo hoy voy a ayudar a alguien a conseguir tal cosa ¿no? eso es vuelvo lo mismo ¿no? lo de dar la mejor publicidad la publicidad más convincente que puedes hacer de ti mismo pues eso es lo que intentaba explicarle a mi hija eso es lo que intento transmitir a través del producto este de Jimena de la Gemma Marisa ¿no? así que así empezó y después empezamos con la con la con el tema de los calcetines porque fue toda una toda una historia aparte ¿no? porque yo digo bueno voy a ponerme calcetines esto lo hago desde hace muchos años lo de los calcetines rojos o sea lo hago hace muchos años ¿lo llevas ahora? no no porque no tengo ningún objetivo muy completo la verdad vale vale pero fíjate cada vez que tengo un objetivo que digo esto sí o sí sí o sí tengo que que sacarlo adelante yo me pongo los calcetines y eso me recuerda constantemente o sea son amuletos son artilugios son trampitas que uno utiliza para decir hey tienes presente algo tienes que hacerlo tienes que cumplirlo tienes que llegar no importa si tardas 15 días 30 o 50 no hay cual pero tú tienes que cumplir con ello así que así fue como surgió también el tema de los calcetines rojos de Jimena y ahora pues ya sabes hoy precisamente 9 de mayo hemos hecho el lanzamiento del evento más optimista del año que su intención era hacerlo presencial es una de las experiencias que quiero promover a través de la página web de Jimena y a ver qué tal hoy lo lanzamos con 7 ponentes maravillosos crack como tú también este para para que la gente aprenda aprenda mucho claro es objetivo marketing ¿no? y claro y va a ser presencial al final va a ser online y cuéntanos un poco cuéntanos un poco cómo es montar un evento pues ¿funcione o no funcione? no, tal cual porque claro yo he ido alguna vez ahí y claro tú lo ves y te puede gustar más te puede gustar menos pero realmente ¿qué hay detrás de montar un evento? yo te voy a decir una cosa que además por ahí también ya la he comentado pero yo soy el único tío en España que ha organizado tres veces el Día Mundial del Huevo he llevado 800 personas a la granja fíjate el Día Mundial del Huevo ¿y qué día es? el segundo viernes el segundo viernes que yo lo celebraba el domingo de octubre ¿vale? el Día Mundial del Huevo yo lo celebré tres veces a lo loco a lo alto o sea de verdad y además te comenté que mi experiencia al principio era un centro cultural así comenzó mi aventura emprendedora entonces yo traía naturalmente músicos escritores obras de teatro o sea que más de una vez he organizado cosas quiero decir que no me resulta tan difícil tampoco y en este caso lo que tal es bueno yo tengo a unos ídolos ahí en mi cabeza ¿no? a unos genios que para mí lo son y no tengo acceso a ellos quiero decir que no tal y es simplemente animarse escribir una carta chula honesta sincera de corazón y decirles ¿te gustaría participar en un evento como este? una vez que ya tienes así de las personas que tú quieres tener dentro de ese tal pues a partir de ahí es empezar a organizarlo ¿no? es decir bueno ¿dónde lo voy a hacer? ¿cómo lo voy a hacer? ¿cómo lo voy a comunicar? ¿a qué precio lo voy a poner? ¿qué voy a regalar? aparte tal ¿cuál es el sentido de todo esto? darle una coherencia también ¿no? todo eso no me ha costado francamente no me ha costado ni me hubiera costado si fuera presencial yo creo que era un poco más difícil si te comenté creo que antes de empezar esta entrevista que me ha costado horrores conseguir un patrocinador ahí mi alma de vendedor no ha conseguido este ese mérito no lo ha conseguido pero bueno supongo que que bueno que tendrá un poco de repercusión y que el año que viene será muy distinto ¿piensas hacerlo todos los años? tengo muchas ganas de que esto sea una vez por año o sea así como todos los años voy a lanzar la misma agenda pero con otras frases con otros dibujos con otras proposiciones ¿sabes? cada vez que empiece un año pues lo mismo esto decir bueno ojalá fíjate también estuvimos hablando del evento que organiza Mar de la Fuente ya lo hizo el año pasado lo repite este año estoy dentro del grupo de Telegram y la gente está súper entusiasmada súper contenta con la posibilidad de juntarse de conocer a sus cracks de juntarse con gente similares a ellos que son emprendedores luchadores soñadores y demás entonces siempre hay necesidad de eso y yo creo que este año va a ser online ¿sabes? pero es un primer comienzo para que lo sea presencial yo quiero que Logroño tenga un evento de estas características con los grandes y que vengan y no sé la gente se emocione también y participe y prenda y todos ¿saldrá Jimena? no, no yo creo que sí de hecho hicimos no sé si lo recuerdas hicimos junto con la compra de los calcetines hacíamos una pequeña masterclass con Susana Luque los castillos y tal y naturalmente salió Jimena los cinco primeros minutos salió saludó y tal es cierto que se corta es muy vergonzosa no sé por qué es una una terremoto pero se cortó mucho pero bueno también lo haremos lo haremos que salga y que diga alguna palabrita hombre está bien está bien hay que que haga algo ahí ya lo prepararás tú seguro algo para que salga ahí Jimena y deje su su impronta ¿no? pues hizo lo que hace todos los días pero más tímida porque cuéntales 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 tal o sea y toda la gente ahí y yo no ahora no ahora no que sí cuéntale 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 no 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 ahora no que sí cuéntale cuéntale al final tuve que contar la anécdota del contenedor verde a todos los que están por el frente y tal iba a pasar lo mismo o sea bueno te tienes ahí preparado algo y y ya está entonces di cuando será el evento di entradas promo bonus tu momento ahí total va a ser bueno en principio no es el 6 de junio a partir de las 4 de la tarde son 7 ponentes este es muy fácil entrar lo llevabien.com barra evento o sea que es muy fácil muy fácil ahí tienen absolutamente todos desglosaditos de cómo va a ser de quiénes son cuáles son las clases este falta que me dé todavía la clase Arturo García entonces por eso no lo he puesto de otra manera se está reemplazando el chavalón este pero pues trata de liderazgo de mentalidad de copywriting de ventas pues hay de todo un poco para que la gente saque conclusiones este muy muy buenas de verdad ya te dije que hay gente que la está rompiendo de las que vienen a ver todos lo están consiguiendo pero hay algunos que por ahí destacan más y escucharles es una auténtica pasada o sea una auténtica pasada entonces este los invito la entrada está súper económica este no sé cuándo sale esto la semana que viene claro porque hay tiempo hasta el 25 para la entrada económica tiene tiempo vale pues son 25 euritos la entrada tienen dos bonus súper bonitos uno la masterclass que se dio y el otro es el segundo módulo de mi este manual del anticurriculum que es pura y exclusivamente cómo venderte a ti mismo y creo que de verdad también me he pasado o sea estoy encantado con ello estoy encantado de verdad tío entonces anticurriculum seguro que la gente consigue trabajo a ver yo he hecho nueve anticurriculum cinco consiguió inmediatamente trabajo o sea cinco hablo con el mío también o sea también y cuatro no supe nada o sea cuatro no supe nada entonces no sabría decir pero yo sé de cinco que son inmediatos inmediatos o sea que hay que hay que prestar atención hacerlo probarlo buscarla no esto de buscar la forma de llegar de otra manera de ser diferente de llegar un mensaje al corazón de la gente no copiando lo que hace todo el mundo y pasando desapercibido y tal en fin ya hablaremos también de eso porque la verdad que cuando termine lo del evento a ver si termina me falta el último módulo este y a ver si lo lanzo después eso sea como marca personal como marca mía no otra vez de Jimena para que la gente de verdad tenga una herramienta más bueno claro háblanos también de tu web ¿no? porque que te puedan seguir pero la verdad que eso a mí fíjate porque no sé por qué todavía no la he cerrado o sea llevo un tiempo totalmente abandonado quiero cambiarla entera ya tengo la idea tengo parte incluso del texto me ha dado todo esto todo este año y medio de trabajo ¿no? y tal otra experiencia distinta una visión ya un poco diferente incluso digo de cómo quiero trasladar mi marca va a seguir siendo Damián Santiago punto es pero sí la voy a cambiar por completo ya la tengo prácticamente un poquito ya la tengo muy ideada en mi cabeza cómo va a ser entonces pues nada ahí Damián Santiago punto es pero cambiará bueno bueno pues ahí ya veremos como seguro que cuando lo hagas ya lo pondrás en LinkedIn y la gente irá allí así que nada te deseo un montón de suerte ahora en el evento yo ya tengo mi entrada así que espero que la audiencia vea esto y compren las etapas porque estoy convencidísimo que merece mucho la pena es muy económico para la cantidad de valor que vamos a entregar la verdad y además te quedas con la grabación después lo miras lo repasas una y otra y otra vez te llega el vídeo también de la masterclass te quedas también con un pdf súper chulo acerca de esto y posiblemente alguna otra sorpresa que tengo preparadita para que no cuenten más que si no 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 pues nada un placer Damián ya sabes que un placer hablar contigo y nada nos vemos por LinkedIn y por donde sea ¿vale? Rodri tú sabes primero que yo te agradezco un montón un montonazo y segundo que casi casi que cuando empecé a postear en LinkedIn fuiste uno de mis primeros contactos y me dijiste a ver otro más que quiere contactar conmigo me cago en bien no no que va que va yo ahí yo tengo los brazos abiertos para todo el mundo así que nada pero si si un placer haberte y una suerte haberte conocido por LinkedIn y ahora tenerte aquí en el canal o sea que un gustazo así que nada un placer Damián y nos vemos en las redes ¿vale? Estupendo muchas gracias chao hasta luego gracias Gracias.